Sí, buenas tardes familia, te habla Jody, acá de International Drive en Icon Park y estamos viendo ahora el Star Flyer, mide 400 pies de estatura, te toma 2 minutos subir y 2 minutos regresar vamos a seguir mirando, algo bueno de venir aquí es que tienes la estrella, tienes el estacionamiento gratis del piso 4 para arriba y hay un elevador para bajar para abajo, también ahí donde dice Tourist Info ahí puedes comprar entradas a los parques con descuentos, seguimos, aquí hay múltiples restaurantes, múltiples tiendas múltiples atracciones, están en el mismo medio de International Drive, esto está nítido y ahí está mi restaurante, Eat at Joe's, restaurante mío seguimos por acá, ahora estamos en pleno verano, sí, sigue así hasta que te coge el guardia estamos aquí en International Drive, pleno International Drive, aquí si tú quieres quedarte en un sitio que no tengas que alquilar un carro, pues esta es una buena zona, al ladito de la estrella esto se llama Icon Park, hay múltiples hoteles para todos los gustos y presupuestos solamente los hoteles están al otro lado ahí tiene que haber entre esta luz y aquella, tienen que haber como 15 hoteles que más tarde, si Dios quiere, haré un paquete vacacional para que te quedes acá y aquí estamos en Icon Park, en The Wheel esa rueda mide 420, 440 pies de estatura puedes tomarte una capsulita de esas, dar la vuelta, se tarda aproximadamente, creo que 24 minutos aquí hay múltiples restaurantes aquí hay kioskitos este está cejado hoy, no sé qué pasó ok, mucha presencia policíaca y seguridad aquí tienes el merry-go-round claro que sí muchas tiendas por ahí, ahí está el estacionamiento, no puedes caminar caminar por aquí es gratis estacionamiento es gratis en la mayoría de los sitios pero para mi sorpresa, mira los kioscos están cerrados mira, estamos en plena temporada alta mira, tienen el kiosco cejado vamos a hacer estamos caminando por aquí, por Icon Park estoy de turista hoy aquí está el tipo de las cotorras, claro que sí esto es bien lindo de nuevo, no cuesta nada entrar ni caminar por aquí no cuesta nada estacionarte en la mayoría del cuarto piso para arriba mira que lindo está esto aquí me voy a tener que comprar un gimbal porque está moviéndose mucho la cámara claro que sí ahora soy turoperador así que voy a empezar a ofrecer paquetes vacacionales a Orlando, Florida tengo ahora un paquete en específico cuatro días, tres noches en Orlando, en un hotel te buscamos al aeropuerto, te traemos al hotel después te llevamos al otro día a un parque de diversiones sea Universal, Disney o SeaWorld son los tres que escogí mira, acá tienes Madame Toussaint acá tienes el La Estrella y acá tienes Sea Life Aquarium esto es bien lindo mira, aquí dispararon este para arriba mira, para allá vea rayos disparado claro que sí vea, vea rayos bueno, ¿qué tú crees? un sitio sano para atraer a la familia hay múltiples restaurantes hay bares aquí hay diferentes opciones y tienen el trencito que le da la vuelta creo que los niños son seis dólares los adultos son nada, algo así aquí está el letrero tienes el trencito montas a los chamaquitos ahí claro que sí ah no, es seis dólares todo el mundo ahora no están discriminando ok ah, y si pegas con tarjeta te van a cobrar seis cincuenta pero mira que cute los trencitos estos oye, lo que me está sorprendiendo es que ok, es martes pero estamos en temporada alta y esta gente tiene el kiosco cerrado y este también ¿qué pasó? están perdiendo mira toda la gente que hay aquí yo he trabajado en kioscos así la mayoría de mi vida en adentro de hoteles o kiosquitos como estos y no temprana que ya está cerrada estamos en temporada alta ya se acabó el COVID ya no estamos en plena temporada alta y si no estás aquí no vas a ganar dinero ajá mira otro kiosquito cejado bueno, ellos se lo pierden ¿qué está aquí? ¿se puede entrar? sí, no ¿cómo es la cosa? por acá tengo que entrar ok estoy de turista hoy ajá hay que comprar los tickets ¿qué tú? ¿qué crea? ahí está Madame Chussaud aquí está in the game ¿qué rayos? mira Frogger que yo jugaba eso cuando era chamaquito ajá eso puedes comprar un ticket para la atracción o comprar dos atracciones o comprar tres atracciones de la grande ahí tienen el el retail shop mira esto sí, hoy en día si no eres high tech no vas para ningún lado bueno, anyway seguimos por acá estoy viendo si hay un letrero que me diga los precios de todo sin tener que preguntarle a nadie sí, mira ¿viste las cápsulas? que bufiado ajá sí, señor seguimos por acá el wheel ajá hasta las 10 de la noche van a preguntarle a esta muchacha me dijo que te voy a comprar el ticket allá donde no quiero ir ok aquí Max Action Theater aquí tienes el bar si te quieres dar una cervecita allá tienes el Sea Life Aquarium tienes aquí para los munchies a ver qué es lo que tienen aquí para los munchies ok comida mediterránea ¿qué es esto? ajá para los munchies ya tú sabes aquí tenemos ¿qué? Winnie Mochi son donuts y té y con já The Bone Korean Fried Chicken ¿y qué es este acá? ¿Juan quién? Juan Valdés ¿cómo estamos? Colombian Coffee mira tienen aquí café el sitio está metido fui aquí con girasol me gustó está nítido te lo recomiendo de nuevo mira entré por aquí me estacioné no pagué nada no pagué nada por entrar no sé por qué no me quiso abrir la puerta ahorita ahora estoy acá vaya a ver si me abre está ok ahorita no me quiso abrir ajá bueno familia pues ¿qué tú crees? Icon Park un buen sitio para venir con tu familia si quieres venir a Orlando tengo el paquete cuatro días tres noches con un ticket de Universal estudio de un día incluye transportación del aeropuerto a tu hotel y de la autotela de aeropuerto y transportación y de vuelta al parque de diversiones que elijas los paquetes empiezan en bueno no más no tengo apuntazo no voy a decir el precio pero esto es para bueno anyway llámame 407-300-6318 tengo un número nuevo pero no me lo sé porque me acaba de llegar pero ni modo vamos para adelante bueno familia espero que este video haya sido de ayuda y de bendición para ti soy Joe Rivera y estoy aquí para ayudarte Dios me lo bendiga